Muy buenas Buenas noches para todos, bienvenidos a este su programa Caminando Hacia la Libertad y como todos los miércoles a las 9 de la noche nos encontramos en este espacio tan especial para hablar de todos estos temas, yo diría que hoy toda la sociedad necesita capacitarse acerca de esta problemática que estamos atravesando. Les saluda Rubi Aleida Soaza Ríos, terapeuta en salud mental, adicciones y desarrollo familiar y para mí mejor dicho es pero de muchísima gratitud con Dios acompañarlos en este espacio tan especial. Los invitamos a compartir este enlace, a dar manito arriba y a suscribirse a nuestro canal en Ti Confío TV para que puedan tener acceso no solamente a este contenido sino al contenido que está en nuestro canal todo el tiempo. Jornadas de adoración, el camino de oración en las mañanas, la virtualidad nos ha dado este gran regalo de poder estar conectaditos todo el tiempo en oración y poder pues también dejar nuestras peticiones para que todos estos misioneros de la obra tan lindos que se mantienen preparados para acompañar, pues te sientas acompañado, valga la redundancia, en la situación que estés pasando el día de hoy, entonces no estás solo en cualquiera de nuestras casas de oración, puedes acercarte para que puedas expresar un poco lo que están pasando en el canal en Ti Confío TV pueden también dejar sus peticiones, sus mensajes y compartiendo este enlace podemos lograr llegar a muchas más familias que hoy están atravesando situaciones tan complicadas. Hoy, como todos los miércoles, vamos a hablar de un tema muy, muy especial y este programa, recuerden, queda en el canal para que ustedes puedan tener acceso a todo el contenido que nosotros hemos grabado, pues si no lo pueden ver o tienen un familiar que no lo puede ver en este momento, pues les quede como en sus celulares para que tengan acceso a él más tarde, más adelante o en un momento de necesidad en sus vidas. Entonces, vamos a entrar en materia, darle un saludo a nuestro fundador Juan Carlos Abusedo, que diseñó este programa con la idea de acompañar a las familias en esta situación tan complicada que hoy estamos atravesando y seguimos cada miércoles trayendo un poco de conocimiento humildemente de lo que hemos podido aprender, no solamente a través de la teoría, sino también a través de las situaciones difíciles, de las circunstancias, de las vivencias que hemos tenido que atravesar y que Dios nos ha permitido vivir y superar para estar acá compartiéndole a todos ustedes de que hay esperanza, de que por más difícil que sea la situación que estén atravesando, siempre hay esperanza. Entonces, hoy vamos a hablar de un tema súper importante que es el miedo. Ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver el miedo con la enfermedad familiar de la adicción? En el transcurso de este programa vamos a estar hablando un poco acerca de cómo se relacionan estos dos temas, la enfermedad de la adicción y el miedo, y cuáles son las características que tiene una persona que padece la enfermedad de la adicción versus los codependientes. Como todos los programas, siempre tratamos de dejarles un poco de información acerca de la enfermedad de la adicción, o sea, el adicto, y acerca de la codependencia, que son los familiares y amigos de los adictos que también enferman o tienen un contagio de esta enfermedad. Entonces, vamos a comenzar. Para comenzar, es muy importante recordarles que la enfermedad de la adicción es una enfermedad familiar. Siempre, en todos los programas, les voy a recordar eso mismo, porque pueden haber personas que lleguen nuevas, que nunca han estado acompañándonos. Les recordamos que en este espacio ya llevamos dos años y que ha sido una experiencia muy gratificante, muy bendecida para mí, el hecho de poder crecer al lado de ustedes, de sentir la responsabilidad cada día de aprender muchas cosas más para venir a transmitirles. Muy pronto, Juan Carlos nos estará acompañando de nuevo en los programas y tenemos cosas súper especiales para ustedes como familias. Entonces, vamos a hablar un poco de la relación del miedo con la enfermedad familiar de la adicción. Y cuando hablamos de la enfermedad familiar de la adicción, hablamos de la codependencia y de las dependencias. Entonces, les recuerdo que todos los excesos, todo lo que usted haga compulsivamente o los actos repetidos que usted hace una y otra vez con un hábito o con un comportamiento, significa que hay una dependencia y que hay algo que nos está llamando la atención. Y lo más curioso de esta enfermedad, y no quiero dejar pasar este programa sin decirlo, es que hoy en día la enfermedad de la adicción no tiene edad, no tiene raza, no tiene estatus social. No importa si usted es un profesional o no importa si es un niño que acaba de nacer de meses, que hoy ya están generando diferentes dependencias. Nos vemos enfrentados a un montón de cosas que cada vez más nos preocupa saber hacia dónde nos dirigimos. Entonces, una ausencia de Dios en el corazón que hace que todos estemos en búsqueda de llenar ese vacío existencial que hay, con el que inclusive muchas veces se nace por los problemas que pudo haber tenido mamá en el embarazo, por las familias disfuncionales, pero ya viene uno con un vacío que quiere llenar a costa de lo que sea. Y muchas personas lo pueden llenar con drogas, otros con alcohol, otros lo pueden llenar con comida, con sexo, otros con internet, otros con compras compulsivas, etc. Son muchas, muchas las cadenas que arrastran a las personas a través de la enfermedad y la adicción. Una enfermedad que llegó para dividir a las familias, para acabar con los matrimonios, con los hogares. Una enfermedad del enemigo que fue sutilmente diseñada para hacer que la persona muera sola y en una muerte muy lenta. Es un suicidio lento y sé que no es fácil tener un hijo, un amigo, un hermano, una pareja atravesando esta situación porque es ver morir lentamente a alguien que tú amas mucho y sentirte tan impotente de no poder hacer absolutamente nada. Entonces, por esa razón nosotros estamos acá para decirles que sí es posible la recuperación, que hay enormes cantidades de procesos que se pueden hacer para ayudar a una persona y a una familia, sobre todo a salir de ahí, pero que se necesitan dos cosas. La primera y la más importante es poder conectarse, tener una relación con Dios, porque sin Él no somos capaces de lograrlo. Sabemos que la enfermedad familiar de la adicción es una enfermedad negativa, o sea que es un poder negativo que se apodera de la familia y llega para ocasionar muchos problemas. Ustedes, los que están viviendo esta situación, saben de lo que yo les estoy hablando, ¿cierto? Porque en cada caso es totalmente individual. Por ende, no podemos combatir las cosas difíciles si no tenemos a Dios, que es lo positivo de todo eso. Porque Él, en su generosidad, siempre nos va a estar acompañando, siempre nos va a dar la fortaleza y siempre va a ser su voluntad cuando nosotros nos quitamos del medio, pues para que Él pueda actuar. La enfermedad y la adicción, cada vez que la conozco más, me quedo más sorprendida, más anonada de ver hacia dónde nos estamos dirigiendo, como les decía, ahora como sociedad con este tema. Cada día vemos más chicos en condición de calle, cada día vemos más niños consumiendo, cada día vemos más bebés adictos al celular, porque simplemente nosotros como padres muchas veces no sabemos poner los límites, no sabemos cómo actuar. Entonces, hay muchas preguntas que surgen alrededor de este tema. Una de esas y las que nos hacen más constantemente es, ¿por qué una persona se vuelve adicta? Por ejemplo, ¿por qué en un grupo familiar como el mío, donde éramos tres hermanos y a todos nos dieron lo mismo, pues yo fui la única adicta y mis hermanos no? Entonces, uno siempre se está preguntando eso, pero les recuerdo que como seres individuales todos sumamos diferentes decisiones. Y al fin de cuentas, la adicción es una decisión, consumir es una decisión, cualquier cosa que tú hagas lo haces por decisión propia, pero la enfermedad poco a poco va logrando que pierda uno la voluntad. Entonces, se pierde la voluntad, la capacidad de decir no y, por ende, se empieza a desarrollar una dependencia cada vez más en un camino cuesta abajo, progresivo, que puede tardar muchos años, muchos. No podemos decir que una persona esté menos enferma porque lleve un mes consumiendo a la que lleva 20 años, porque es que yo escucho todos los días como las familias minimizan esta enfermedad diciendo como que, por ejemplo, que mi familiar pues fume marihuana porque es menos dañino que otras sustancias. Recordemos que la enfermedad de la adicción no tiene que ver con la droga en su totalidad. El consumo de una sustancia o de un comportamiento es solo un síntoma de la enfermedad de la adicción, pero la enfermedad de la adicción abarca muchas cosas. Entonces, ahora sí, después de esta introducción, para hablar un poco acerca del tema del miedo, quiero decirles que cuando despojamos la enfermedad de la adicción de su síntoma más básico, que es el consumo compulsivo de drogas o de otro comportamiento, alcohol, como les decía ahorita, alcohol, comida, sexo, redes, compras, cuando despojamos a la enfermedad de ese síntoma que es solamente un síntoma, el más básico, el más visible, ¿cierto? Entonces queda un montón de miedo en nosotros porque se para de consumir y la persona empieza a sentir tanto miedo, miedo a no ser aceptado, miedo al rechazo, miedo a sentirse abandonado, y casi siempre todas las características que tiene la enfermedad de la adicción, que son tres componentes bien importantes que hoy se los voy a explicar. Si tienes lápiz y papel a la mano, toma nota de eso para que puedan ustedes tener el conocimiento. No importa que usted no tenga un familiar que esté atravesando esta situación. Usted no sabe en qué momento un vecino, un amigo, alguien se va a presentar y le va a preguntar acerca de, o te va a contar acerca de una situación difícil y usted ya va a tener herramientas para poder responder y para poder direccionar determinados casos. Entonces, a lo que me refiero es que la enfermedad de la adicción tiene tres picos muy interesantes, que es donde se desglosa casi todo lo que pasa en la vida de una persona que ha tenido un consumo excesivo. Y estamos hablando de la ira, del resentimiento y del miedo. Pero entonces vamos a ir desglosando poco a poco a través de estos programas estos tres temas. Hoy estamos en el tema del miedo. Entonces, el miedo, siendo un defecto de carácter, hemos escuchado que el miedo muchas veces inclusive nos protege de muchas cosas. Entonces llega a uno la disyuntiva de creer el miedo es bueno o el miedo es malo. Porque el miedo evita que a mí me puedan pasar cosas. Por ejemplo, yo nunca voy a pasar por un lugar donde yo sé que pueden robarme porque el miedo hace que yo me proteja. Pero en la vida de una persona que tiene la enfermedad de la adicción, el miedo es una característica que paraliza. Cuando una persona ha consumido durante mucho tiempo, yo voy a tratar de explicar un poco en esta noche lo que esto significa. Cuando uno tiene un vacío existencial, entonces ocurre que al probar las sustancias por primera vez, voy a hacer un ejemplo con la droga o con el alcohol, entonces lo que ocurre es que se llena ese vacío de una satisfacción inmediata donde yo siento una felicidad que es momentánea, efímera, pero que hace que se me calme el dolor que yo traigo adentro muchas veces por los abusos, por el abandono, otras veces por el maltrato, otras veces por la sobreprotección, pero son múltiples los factores. Entonces resulta que yo de repente siento que se llenó ese vacío y es como si se encontrara una compañía donde yo digo eso era lo que yo necesitaba para la vida. Pues porque uno casi nunca en la adolescencia o en la niñez busca de Dios. Y si a uno no se lo inculcaron, mucho menos. A mí precisamente sí me lo inculcaron, pero yo ya venía con unos resentimientos porque yo creía que Dios me había abandonado, por ejemplo, cuando ocurrieron los abusos en mi infancia. Entonces uno viene procesando eso, se encuentra con la droga, con el alcohol, con los casinos y de repente uno siente que se llena un vacío. Y todos los días uno se despierta pensando en cómo volver a hacer eso que le dio tanta felicidad en ese momento porque cuando uno lo está probando, uno no sabe a lo que se está enfrentando. Es una puerta muy ancha a la entrada y es una puerta muy estrecha para salir. Y cuando tú empiezas a empujar definitivamente es casi imposible porque ocurre que en uno se genera demasiado miedo. Demasiado miedo. Entonces, bueno, Brian nos acaba de poner una pregunta súper importante que es bueno que en tu cuaderno la pueda responder. ¿Conoces tus miedos? ¿Sabes realmente cuál es el temor en la vida de nosotros? ¿Por qué nos da miedo tanto a soltar? ¿Por qué nos paralizamos cada vez que pensamos que tenemos que soltar algo que nos hace daño pero que genera placer? Y estamos hablando no solamente de la droga, del alcohol o de todo esto que les mencioné anteriormente. Estamos hablando también de las relaciones afectivas, por ejemplo. ¿Cuánta gente no hay sufriendo hoy en una relación afectiva con dependencia que no puede soltar? Entonces, para yo poder saber qué es lo que me genera miedo tengo que inventariarlo. Entonces, comienza por escribir. Escribe y conoce tus miedos y conoce qué es lo que te genera ese temor. Uno muchas veces en consultas se encuentra con algo muy paradójico y es que las personas que padecen la enfermedad de la adicción casi siempre tienen miedo a sentir el síndrome de abstinencia, por ejemplo. Y yo todo el tiempo les digo, el síndrome de abstinencia es muy difícil atravesarlo, pero no va a matar a nadie. Y mucho menos cuando se hace de la mano de Dios, porque tiene uno la fuerza que necesita para superar cualquier adversidad. Entonces, uno tiene mucho temor. Pero ¿sabían ustedes que el temor que se genera en un adicto para dejar la droga o para dejar el comportamiento que lo tiene atrapado en esta enfermedad es simplemente el temor a sentir? El temor no es a vivir sin la droga. El temor es a dejar de estar anestesiados y empezar a sentir la vida tal cual es. Empezar a sentir el dolor y la alegría sin tener que recurrir a drogarse o a emborracharse o a refugiarse en el celular para poder enfrentarse cara a cara con la vida tal cual es. Y eso es todo un desafío. Es un desafío demasiado grande que atraviesan las personas que padecen esta enfermedad. Si tú me estás escuchando en esta noche y por alguna razón estás atravesando una situación de cualquier tipo de adicción, porque hoy muchas personas están enfrentadas a diferentes adicciones, dependencias, no sientas miedo, porque la mayor fortaleza, como ya se los he repetido mucho durante este programa, la vamos a encontrar ciegamente en Dios. El Padre Celestial, que es el que nos acompaña y nos permite superar cualquier adversidad que nosotros estemos atravesando. Entonces, en el camino nosotros nos damos cuenta de que es muy complicado porque los primeros pinos que uno da en la recuperación es muy difícil porque llega una emoción que me genera temor, inmediatamente vuelve la persona y se droga para no sentir eso. Y muchas veces la misma enfermedad crea mentalmente todas estas situaciones para poder justificar el consumo. La enfermedad de la adicción es una enfermedad súper sutil que está con 1 a 24 horas. Entonces, por esa razón hace que se genere el caos, el temor, para que usted tenga que volver a ir a qué? A la zona de confort, donde usted se droga, donde usted no siente, donde usted simplemente se da la oportunidad de seguir siendo un títere de esta enfermedad. Entonces, por esa razón hay que conocer a qué le tememos. Muchos de los miedos que nosotros sentimos son miedos que están en nosotros desde la infancia, desde la fecundación. Y ese es un tema de sanación interior bastante fuerte que hay que recurrir. Precisamente puede ser a la comunidad de nosotros para que puedan tener un acompañamiento en esos procesos de sanación que son tan necesarios porque las distorsiones de nosotros muchas veces vienen desde ahí. Entonces, mamá, quizás, como se los decía al principio, de este programa atravesó situaciones que le generaron mucho dolor, mucha angustia, y que no pueden ser precisamente porque el papá y la mamá se separaron, porque la familia fue disfuncional. Ocurre gente que yo he conocido en el proceso que tiene traumas postraumáticos generados por alguna situación. Voy a poner un ejemplo. Alguien que conocí que sufrió un terremoto y después en el tiempo y en los años fue sintiendo tanto temor sin entender por qué, pero la única manera en que dejaba de sentir miedo era consumiendo drogas. Entonces, al consumir drogas se sentía seguro. Al consumir drogas se sentía empoderada de ella misma. Y poco a poco no se dio cuenta que, en vez de enfrentar ese miedo, pues se enfrentó a una situación mucho más complicada que fue generar una dependencia de la que no es tan fácil salir. Tampoco es imposible, pero es mucho más difícil si nosotros en el proceso y en el caminar nos vamos encadenando a este montón de cosas que nos hacen perder espiritualmente. ¿Sabían ustedes que la enfermedad de la adicción es la única enfermedad que la Organización Mundial de la Salud ha dicho que es una enfermedad con un componente espiritual que tiene tres componentes importantes? La parte física, la parte mental y la parte espiritual. Esas tres esferas de nuestra vida terminan siendo afectadas por la enfermedad y la adicción. Por ende, cuando uno se va a recuperar, tiene que trabajar las tres. Entonces, espiritualmente empieza uno a volver, a considerar la posibilidad de creer, porque es que en el consumo uno deja de creer en uno mismo, en los demás, en Dios, en absolutamente todo. Y a veces vemos personas con una máscara, con una no, con muchas máscaras, de que son demasiado fuertes, de que son demasiado agresivos, de que fueron demasiado malos. Pero cuando vas a mirar, no. Porque recuerden, a nosotros Dios nos creó libres. Todos nosotros fuimos libres, nacimos libres, y nos crearon para eso, para vivir en libertad. Y todas estas cadenas que nosotros venimos arrastrando son cadenas que nos pusimos nosotros mismos por las malas decisiones, por buscar las cosas, mejor dicho, donde no debíamos. Entonces, el temor a conocernos, el temor a saber quiénes somos realmente, de dónde venimos, conocer nuestras raíces, qué fue lo que pasó con mi mamá. Si mi mamá a mí no me dio afecto en la infancia, ¿por qué? ¿Qué estaba atravesando ella? ¿Y cómo fue su niñez para tener que actuar de determinada manera conmigo? Y que hoy eso repercuta en mí, y en mis comportamientos, y en mis decisiones. Primero, no tengas miedo a dar ese paso tan importante hacia la recuperación. Porque vivir en libertad es lo más hermoso que le puede pasar a un ser humano. O sea, lo más lindo es vivir en libertad y tener una relación tan estrechita con Dios, porque Dios no, no te juzga. ¿Cómo va a juzgar Dios a una persona que está enferma? Y realmente, las personas que padecen la enfermedad de la adicción necesitan mucho amor, mucho acompañamiento. Bueno, ahora, haciendo un paralelo con la codependencia, vamos a hablar un poco acerca de eso. Mejor dicho, el miedo es el defecto de carácter o la característica más importante de la codependencia. En un codependiente siempre hay miedo. El codependiente siempre tiene miedo. ¿A qué tiene miedo? A que le pase algo a su familiar, que tanto ama y que está enfermo, a que vaya a una cárcel, a que quede bancarrota, a que le ocurra cualquier cosa, a que lo deje la pareja, etcétera. Son una cantidad de miedos, tanto que yo diría que es mucho más grave que en la vida del que padece la enfermedad de la adicción. Porque en el del codependiente es más paralizador. Tanto que la persona, el primer síntoma que tiene es dejar de dormir. Si no llega su familiar, él no duerme. Puede pasar toda la noche en la ventana, puede pasar toda la noche despierto, esperando que la persona simplemente aparezca y se genera un deseo de querer controlar los comportamientos, de su familiar. Saber dónde está, mándame la ubicación, qué está pasando contigo, por qué no me escribes, hoy no me escribió a la hora en punto. Y se genera un montón de angustias, temores que pueden hacer que el codependiente termine, inclusive en una clínica de salud mental. Para que ustedes sepan que es, parece una exageración, pero es tan grave lo que en la actualidad estamos viviendo con el tema de la codependencia. Hay un lema súper hermoso que yo siempre me empecé a repetir cuando yo tuve que atravesar. El flagelo de las drogas con mis dos hijos menores de edad. Yo les he compartido muchas veces ese testimonio, pero para los que están nuevos, pues yo tuve que vivir la experiencia de tener dos hijos maravillosos que en determinado momento tomaron una decisión de caer en las drogas. El caso de ellos fue por una predisposición genética que tenían por mi consumo, por mi adicción, y que con el tiempo, pues yo tuve que perdonarme para entender que si no lo hacía no iba a ser capaz de ayudarlos a ellos a salir de ahí. Entonces, se genera tanto miedo, y se los hablo desde la experiencia personal, porque todo el tiempo hay temor. Entonces pensamos, si le pongo un límite y se va a casa, entonces, ¿qué voy a hacer yo? Si no sé dónde está, si no puedo saber a qué horas entró, si no puedo saber con quién se relaciona, y empezó a invadir todo su espacio queriendo que a toda costa el paciente pare de consumir. Y él no va a parar hasta que no quiera. No va a parar. Entonces, les estaba contando que hay un lema súper hermoso que dice que empiece por mí. Que empiece por mí. Es un lema muy bonito que nos lleva a entender que cuando tenemos que enfrentar cara a cara esta realidad que estamos viviendo, pues todo el mundo se señala. Y los señalamientos son exageradamente malos. Porque entonces en los señalamientos estamos culpando al otro. ¿Quién tiene la culpa? ¿El papá? ¿Por qué lo abandonó? ¿La mamá? ¿Por qué trabajaba mucho? ¿El adicto por tomar una mala decisión? Todo el mundo tiene la culpa, pero no se trata de esto, familias. Lo que nosotros necesitamos es que empiecen a remar todos hacia el mismo lado. Que se pongan de acuerdo a planear la recuperación de ese ser que tanto aman y que hoy está sufriendo a consecuencias de esto tan terrible porque es demasiado doloroso y difícil. ¿Ustedes creen que cuando a uno le repiten tantas veces las familias que es que uno no quiere cambiar, que es que él no quiere, si quisiera entonces cambiaría, tenga fuerza de voluntad, que es que... Y esas comparaciones que hacemos con el vecino paró porque quiso un día, dijo no más y paró, definitivamente eso no lo podemos hacer. Es equivocado todos esos conceptos porque las comparaciones hacen demasiado daño. Recordemos que la persona que padece la enfermedad de la adicción es una persona con baja autoestima, es una persona sin amor propio, sin carácter, con culpas. Muchas veces se drogan inclusive por las culpas. Entonces tu miedo hace que actúes de una manera irracional pensando y diciendo cosas que van a abrir más brechas en la vida de la persona que está sufriendo. ¿Cierto? Yo no tendría nunca un familiar con cáncer terminal en mi casa y lo estaría señalando por el ser culpable de tener la enfermedad. Y hoy estamos enfrentados a una situación mucho más difícil y es que ya la enfermedad de la adicción está afectando tanto la parte mental que la mayoría de los pacientes son psiquiátricos. Entonces decimos cosas sin pensar irracionalmente que terminan lastimando mucho más. Por eso es mejor capacitarse, aprender. Porque si hablamos con los vecinos de este tema, entonces siempre lo que nos van a decir es échalo de la casa, sácalo, haz eso, haz eso, haz eso y todo el mundo va a sugerir, perdón, pero no lo va a hacer desde la parte profesional sino que lo va a hacer desde lo que creen que es conveniente y terminamos haciendo muchísimo daño porque nosotros no sabemos que es lo correcto. Ustedes saben lo que puede ocurrir. Si usted le dice a una mamá que saque a su hijo de la casa y esa noche muere, o sea, uno debe ser muy responsable con las sugerencias que le da a una familia que está atravesando por esta situación. Por esa razón, si en algún momento necesitan hablar con nosotros, pueden comunicarse a los números que Brian nos va a pasar en pantalla que es el 315-246-5500 para que uno de nuestros asesores pueda estar ahí para escucharte, para acompañarte, también se pueden dirigir a cualquiera de las casas de las sedes de la Casa de la Misericordia donde hay unos misioneros que también a través de estos programas y de todo lo que han tenido que vivir tienen muchísima experiencia para direccionar lo que ustedes están viviendo. La invitación en esta noche a no dejarse ganar más por el miedo, el miedo que nos produce esta enfermedad y el dolor y el dolor que nos produce cada vez que toca la puerta por primera vez esta realidad y nos enteramos que uno de nuestros hijos que tanto amamos está consumiendo cualquier tipo de comportamiento o de sustancia. Eso a muchos les da vergüenza, a otros les da temor, pero eso hay que enfrentarlo, o sea, necesitan pedir ayuda para poderlo manejar porque uno solo no es capaz. Conozco muchas historias de personas que han decidido no contarle a nadie la situación que están viviendo para que no los juzguen porque hoy como sociedad a pesar de que cada día esto es más común de lo que creemos todavía no estamos capacitados como sociedad para acompañar un vecino, un amigo, un familiar que está pasando por esto. Ni la familia ni el paciente enfermo necesitan tomar rechazo. Ya es suficiente con el dolor que se está atravesando, con el miedo que produce, enfrentarse con esta realidad. Pero esta realidad hay que mirarla cara a cara, necesitamos mirarla de frente y empezar a accionar, a hacer talleres, a trabajar, a conocer a lo que nos estamos enfrentando todos para poder salir de ahí. Entonces, no hay que dejarse ganar por el miedo. El miedo, siendo un defecto, es algo que si nosotros nos dejamos arrastrar podemos terminar demasiado mal. Es más, la mayoría de los trastornos de ansiedad que se generan en la vida de las personas es a través del miedo. ¿El miedo al qué? Al futuro. Nos asusta tanto el futuro, tanto, tanto pensar lo que va a pasar y nos olvidamos de vivir solo por hoy. Santa Faustina nos decía, oh eterno presente, tú me perteneces. Y vivir solo por hoy nos alivia del miedo al futuro. no podemos temer porque ni siquiera sabemos qué es lo que va a pasar mañana. O sea, en las manos del Señor están estas 24 horas que tenemos para no drogarnos, para no caer en el miedo, para no agredir al otro, para no hacerle daño a nadie, para poder buscar la ayuda necesaria para poder salir de ahí. Es muy importante que tengan eso en cuenta, que recuerden que pueden seguir compartiendo este enlace porque el programa queda también acá grabado para que ustedes puedan enviárselo a otras personas. Si les pareció este tema interesante y les gustó, por favor, den manito arriba y suscríbanse también para que les lleguen las notificaciones, no solamente caminando hacia la libertad, sino de, como les dije al principio, los otros programas que tenemos para ustedes. Es muy importante que recuerden que no están solos, que recuerden que lo importante de hablar de esta situación que se va presentando poco a poco es que nos libera, es que hace que entre dos personas se pueda pensar más fácil en una solución porque muchas veces mis mejores ideas me pueden meter en muchos problemas. Muchas veces nosotros por querer ayudar a nuestros hijos propiciamos, otras veces por querer ayudar detonamos y todo eso lo hacemos porque actuamos bajo el miedo irracional y creemos como la manera correcta de manejar esta situación cuando ni siquiera sabemos a lo que nos estamos enfrentando. Entonces es necesario, necesario capacitarse, recuerden el número 315-246-5500. Les recuerdo que esta noche compartieron con Rubialita Suaza Ríos que cuando deseen hablarme pueden hacerlo tranquilamente y deseamos que el Señor los acompañe en esta noche que les permita a todos ustedes interiorizar mucho de lo que hemos hablado hoy. Cada uno de ustedes como sociedad pueden aportar un granito de arena para salir de esta situación que está acabando con nuestras familias y que no lo podemos permitir porque Dios es mucho más fuerte que si algún día el don de la recuperación se dio en mí se puede dar en muchos de ustedes. Entonces les agradecemos muchísimo, le agradecemos mucho a Brian por acompañarnos en el máster y lo esperamos el próximo miércoles a las 9 de la noche en este programa Caminando Hacia la Libertad y nos despedimos con nuestro grito de júbilo Jesús en ti confío. ¡Gracias! ¡Gracias!